De Alemania tenemos un nuevo proyecto junto a Monodrake, un nuevo sencillo Down by the River, espero que les haya gustado, un tema de Deep House sentimental con influencias tropicales, y bueno, ahí estaba como la propuesta para el Chart of Rock. Pero tenemos más, acá está Lassan Lowe desde Bolivia junto a COA, Waiting for You. Estéreo Top Ball, Estéreo Top Ball, Estéreo Top Ball. Ese sugerencia los puedes encontrar en nuestra página de EstéreoHitRadio.com, busca en la ventana sugerencias y estrenos tanto del Chart of Rock como del Estéreo Top Ball. Y bien, aún tenemos uno más para presentarles, nos vamos volando con la música hasta Puerto Rico, así es, el ex vocalista de los grupos de rock de Vía Alterna, Las Cargas, Lleva y Ortiz, bueno, presenta este proyecto solista titulado como Pepeke Project, que bueno, va a estar acompañado de varias producciones audiovisuales, y se va a presentar con este concepto usando los temas principales de su álbum. Bien, en estreno entonces tenemos al final del tenedor, producido por Madera con Pique y dirigido con Gato Madera desde Puerto Rico. esta propuesta a sus amigos, y en esta ocasión se nos presenta una visión apocalíptica junto a los gigantes del rock puertorriqueño, Ramón Ortiz de Puya, Omar Dimenta y Amoridad Lunan, y acá está al final del tenedor. Con ustedes, el Estreno Internacional. Quiero más, al final del tenedor, miedo y más, correr por tus piernas. Quiero más, saborear tus pecados, fuimos a, como un mapa negro.